Esta noche nadie se va porque sí, y como cada madrugada dejarán la señal para fortuna, para fortuna nuestra, aquí canta, ¡Alguna! La fama es la gloria eterna que alguna vez sucedió, el dinero puede ser, tal vez una condición La fortuna es el tesoro que me guarda el corazón, en esto se escucha un bombo, me soñó el atardecer, es duro un viento gris, su ruido nos hace ver bien el aire, hay chacareras que regresan del ayer Para cantar ya queñamente, alcanza con mi voz, sencilla y fuerte, ¡Aguántala, aguántala! Quiero cantar, quiero soñar,けど llambuy de chinchac, o nawet jack in chapacidad, cuando llambuy de chinchac, con nawet jack in chapacidad, la fama es la, 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 la... Aralala, 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 aralala Chapaco, soy chapaco de pura sepa Hay chapacos aquí, a ver, güemio Güemio y cantor enamorado sin remedio Chapaco, soy sencillo, pero orgulloso De mi país y de mi pueblo, Tarika Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad Mi río, mi sol, mi cielo, llorando estará Mi río, mi sol, mi cielo, llorando estará Cantamos todos, cantamos todos señores Estoy volviendo a mi mar, su aroma siento ya Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar Aquí he nacido, aquí he crecido Y en mi ranchito, espera mis tatas Vine por ellos, vine por ellos Vine cantando, ellos se han ido Y yo estoy llorando ¡Como dice el año! Ay, la, 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 la... ¡Y que viva Cueva! ¡No, no! ¡La Cueva! Mi palomita se ha perdido No sé en qué brazo se encontrará Es ingrata, se ha olvidado Esa ingrata se ha olvidado de nuestro querer Ya no la hay de ver por su ingratitud Que se vaya, que se pierda para no volver Que se vaya, para no volver El patio de Cien Regal, debajo de la grabada Y olines también quitadas, y bombo van a sonar La fiesta va a comenzar, enmarca borrada ¡Sí, señor! Déjame ser el autor de tus besos Quiero quedarte por siempre en tu cuerpo Tú eres la luz de mi existir Entre tus brazos yo quiero vivir ¡Ya, sí! ¡Ja, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, señor!